¡Hey Pixers! ¿Qué hay? Una de las habilidades más útiles que vamos a tener al momento de estar trabajando con softwares de pintura digital o de edición de imágenes es la capacidad de controlar la transparencia de nuestras capas a nuestro antojo, ya que de esta forma podemos hacer ediciones no destructivas, efectos muy interesantes y en general tener un flujo de trabajo muy amigable. Dentro de Krita vamos a tener herramientas para controlar la transparencia de nuestras capas, como el bloqueo alfa, el alfa heredado o las máscaras de transparencia. En este tutorial vamos a ver cómo dominar estas herramientas para crear un flujo de trabajo muy amigable y sobre todo no destructivo. Pero antes, recuerda que si te gusta este contenido puedes darle like, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros videos. También si deseas apoyar más directamente a este canal, puedes unirte al Patreon en donde gozarás de beneficios especiales como contenido exclusivo, contenido adelantado, streams únicos, los archivos de estos tutoriales, promociones y descuentos en productos Pixamius y muchas cosas más. Otra forma de apoyar es comprando nuestros productos que te dejo aquí abajo en la descripción del video junto con el Patreon. Por otro lado, si creas algo genial con lo aprendido en estos tutoriales, puedes compartirlo en tus redes sociales y etiquetarme como Pixamius. Me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Y ya por último, si deseas platicar fuera de estos videos o simple y sencillamente formar parte de una comunidad muy creativa e inspiradora, puedes unirte al Discord que te dejo también aquí abajo en la descripción del video. Ahí compartimos tips, trucos, tutoriales, inspiraciones y muchas cosas más. Pero bueno, sin más, vamos al tutorial. Hay varias formas de usar y manipular las transparencias cuando estamos trabajando nuestras ilustraciones en Krita. Tres de ellas, o por lo menos las tres que yo más ocupo, son el bloqueo alfa, el alfa heredado y las máscaras de transparencia. Usar adecuadamente estas herramientas nos dará una gran versatilidad en nuestro flujo de trabajo, ya que nos permiten manipular las transparencias de nuestras capas, en su mayoría de manera no destructiva, teniendo la oportunidad de hacer cambios fácil y rápidamente. Vamos a verlas. La primera herramienta que vamos a ver es la de bloqueo alfa. Y esta la podemos utilizar de dos maneras. A nivel pincel, activando este iconito de aquí de la barra de herramienta. O a nivel capa, activando este iconito que se encuentra al final de nuestra capa. Pero para esto vamos a crear un círculo que nos va a servir para sombrear nuestra esfera. Voy a irme a mi herramienta de selección circular y voy a empezar a trazar presionando Shift para que se cree de manera proporcional. Ya que tengo mi selección, voy a tomar mi botecito de pintura y utilizando un color como de medio gris, voy a hacer clic para rellenar esa selección. Ahora, yo podría comenzar a pintar en esta capa teniendo la selección para así bloquear o delimitar el área en la que yo quiero pintar. Pero si no quiero hacer eso o se me hace una manera muy poco práctica, puedo utilizar algunas técnicas de manipulación de transparencias. Con esta de bloqueo alfa, puedo tomar mi pincel y después de deseleccionar mi capa, puedo activar este icono que se encuentra en la barra de herramienta y lo que va a hacer es que va a bloquear nuestro pincel para que únicamente pinte en los pixeles de nuestra capa que ya cuentan con color. En este caso, los pixeles que forman el relleno de mi capa. Entonces, fíjense, si yo la desactivo y comienzo a pintar, me va a pintar todo por sobre mi capa. Pero si presiono CTRL-Z, la activo y utilizo otro color para que se vea, voy a poder empezar a pintar y va a respetar esa transparencia de mi capa pintando únicamente dentro de donde yo ya tengo pixeles de color. En otras palabras, va a utilizar el contenido de mi capa como una especie de máscara de transparencia. Ahora, supongamos que vamos a diseñar también las luces. Podemos desactivar este iconito y vamos a pintar, ya saben, fuera de la capa o fuera del contenido de la capa. Pero si yo presiono CTRL-Z y activo este icono al final de mi capa, vamos a tener el mismo resultado, permitiéndonos de esta manera tener un flujo de trabajo un poco más versátil. Ahora, estos métodos son los únicos que vamos a ver en este video que son destructivos. ¿A qué me refiero con esto? Van a ser destructivos ya que voy a estar pintando dentro del color de mi capa, sustituyendo el color que ya existe en ella o que tengo de base por el color o colores con el que mi pincel está pintando. Esto usualmente no es tan bueno, ya que si yo quiero cambiar la transparencia, por ejemplo, de las sombras o de las luces de manera individual, esto no va a ser posible si utilizamos alguno de estos dos métodos. Ahora, si queremos utilizar la transparencia existente en otras capas para afectar una capa en la que queramos agregar luces, sombras, como en este caso, o simplemente agregar color utilizando la silueta de las otras capas, podemos activar la opción de alfa heredado. Para esto debemos de tener las capas que queremos utilizar dentro de un grupo, donde la capa en la que vamos a pintar se encuentre hasta arriba de ese grupo y las demás capas de las cuales vamos a utilizar la transparencia se encuentren debajo de ella dentro de ese mismo grupo. Para esto podemos hacerlo de dos formas. Voy a rellenar nuevamente mi capa utilizando la cubetita y teniendo activado el bloqueo alfa para que únicamente me rellene el círculo que tenía en un inicio. Voy a desactivarlo y voy a agregar una capa que es donde voy a pintar mis sombras. Aquí puedo hacer clic presionando la tecla shift en mi capa base y presionar el comando control G para agregarlos a un grupo. Y a continuación, en la capa en donde quiero pintar mis sombras, voy a activar este iconito que tiene una como letra A, que es el icono de alfa heredado. Una forma mucho más sencilla de hacer esto mismo, si presiono control Z para deshacer todo lo que acabo de hacer, es seleccionando la o las capas que quiero integrar al grupo y presionar el comando control shift G. Esto me va a crear un nuevo grupo, una nueva capa dentro de ese grupo con la opción de alfa heredado activada. Y al activar ese icono, vamos a indicar que esta capa no va a tener su propio canal alfa, sino que va a utilizar la transparencia de las demás capas dentro de este grupo para trabajar. De esta manera, vamos a poder pintar en esta nueva capa utilizando la transparencia de las demás capas que hay debajo para bloquear las partes de mi capa en las que yo quiero pintar. Fíjense cómo si yo desactivo el bloqueo alfa, me va a mostrar las partes fuera de mi capa en las que yo pinté, pero cuando lo tengo activado, va a hacer algo como una máscara de recorte, reemplazando la transparencia de esta capa por la transparencia de las demás capas en este grupo. Fíjense cómo si yo agrego una nueva capa y comienzo a pintar en ella, aquí la voy a poner debajo de mi capa de fondo, voy a tomar su mismo color, y fíjense cómo al pintar en esa nueva capa, la transparencia de la capa que tiene el alfa heredado activada va a ser modificada adaptándose a la transparencia también de esta nueva máscara. De esta manera, podemos crear efectos muy muy padres de maneras muy sencillas y no destructivas. Ahora, cabe mencionar que este método solamente trabaja con las capas que se encuentran dentro del mismo grupo. Fíjense cómo al sacar esta capa del grupo perdemos ese efecto. Esto, en un inicio, puede parecer limitante, pero en realidad nos da una gran versatilidad al poder crear arreglos de grupos de transparencia complejos dependiendo de lo que queramos crear en nuestra ilustración y permitiéndonos trabajar con mucha más fluidez. Aquí voy a eliminar esta capa y vamos a hablar por último de las máscaras de transparencia. Una máscara de transparencia no es nada más que una capa en escala de grises que nos permite controlar la transparencia de la capa a la que está asignada. Dicho de otra manera, una máscara de transparencia nos permite ocultar ciertas partes de nuestra capa de manera no destructiva al pintar los niveles de transparencia que nosotros queramos en una capa dedicada a esto. Justo como el borrador nos permite quitar píxeles de una capa para trabajar de manera sustractiva, solo que con la ventaja de que en cualquier momento nosotros podemos recuperar los pinceles eliminados brindándonos así un flujo de trabajo muy amigable y sobre todo no destructivo. Para agregarla, lo único que tenemos que hacer es seleccionar una capa, hacer clic derecho e irnos aquí al menú de Add, Add Transparency más. Cuando agregamos una máscara de transparencia como esta, como pueden ver, se agrega como hija de la capa a la que queremos agregar. De esta forma podemos pintar en escala de grises para agregar o remover píxeles. También otra cosa que vamos a poder observar es que nuestro selector de color se cambia a escala de grises. Si nosotros pintamos en esta capa utilizando el color negro, vamos a eliminar píxeles, pero si pintamos utilizando el color blanco, vamos a poder recuperarlos o agregarlos. Si utilizamos alguno de los valores que se encuentran entre el blanco y el negro, podremos tener un control total sobre las transparencias de nuestra capa. Y así como pintamos en cualquier otra capa, podemos utilizar los presets de pinceles que tenemos disponibles dentro de Krita para agregar texturas y crear efectos mucho más interesantes. Aquí en este ejemplo que les preparé, utilicé precisamente una combinación de estas tres técnicas para hacer mi esfera, crear sus sombras y sus luces y agregar estos detalles con iluminación. Como pueden ver, aquí tengo una capa que vendría siendo mi capa base que tengo a manera de círculo y que está dentro de un grupo junto con todas estas demás capas. Después, utilizando este alfa heredado, agregué la sombra. Déjenme quitar esta máscara de transparencia. Ahorita se las explico. Igual con el alfa heredado, agregué la luz, tanto directa como reflejada. Agregue una capa más de sombra para crear las sombras de contacto. Agregue la capa de mis detalles, utilizando igual el alfa heredado. Un poquito de brillo, utilizando un color y poniendo esa capa en modo screen. Y ya para finalizar, agregué detalles para enfatizar más el relieve de esos cortes en mi esfera. Todo esto lo tengo dentro de un grupo para que funcione el alfa heredado. Y debajo puse la capa de sombra que tiene precisamente una máscara de transparencia que yo en cualquier momento, utilizando mis pinceles, puedo editar para modificar esa sombra si es que así lo deseo. Ya por último, todo esto lo tengo dentro de un grupo al que también agregué una máscara de transparencia que al ser un flujo de trabajo no destructivo, puedo manipular para borrar o agregar partes de mi esfera tal y como yo lo desee. Como pueden ver chicos, al utilizar estas técnicas, vamos a tener una versatilidad y una facilidad de manejar las transparencias de nuestras capas para crear efectos muy impresionantes. Así como arreglos muy complejos de grupos y máscaras de capa con transparencia que nos permitirán crear todo lo que nos imaginemos. Recuerden que todos estos archivos los pueden encontrar en el Patreon. Y si quieren saber más acerca de esta clase de flujo de trabajo, pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios. Eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita para no perderse futuros videos. Por otro lado, si desean apoyar más directamente a la producción de estos tutoriales, pueden unirse al Patreon en donde además de estos archivos, pueden encontrar beneficios especiales como contenido exclusivo, contenido adelantado, streams únicos, promociones y descuentos en productos Pixamuse y muchas cosas más. También si crean algo genial con lo aprendido en estos tutoriales, pueden compartirlo en sus redes sociales y etiquetarme como Pixamuse. Me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Y ya por último, si desean formar parte de una comunidad muy creativa y muy inspiradora, pueden unirse al Discord que les dejo aquí abajo junto con el Patreon. Ahí compartimos tips, trucos, tutoriales, inspiraciones y muchas cosas más. No lo olviden, yo soy Carlos, esto es Pixamuse y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!